Música Empecé en el año 59 en la matinada infantil de arte y cinema La Rampa Yo recuerdo haber salido del camerino La presentadora me ayudó a subir las escaleras porque yo venía Tú sabes, el vestuario me lo hacía mi mamá Mi papá me había hecho una boquilla de madera de mentirita, ¿no? Lo que yo iba a cantar era Fumando Espero, que era uno de los cuplés de moda en aquel momento A esta actuación le siguieron muchísimos espacios, tanto en la televisión como en exteriores Lo que me faltó decir es que esto fue como parte de la compañía infantil de Eduardo Muñoz el Sevillanito Trabajábamos mucho en sociedades, en teatro, hacíamos muchas funciones benéficas También hacíamos televisión, el primer programa de televisión en el que participé fue el de Gaby Fofo y Miliki Hicimos muchos comerciales, pero específicamente Estuvimos una larga temporada, que yo creo que duró casi un año, haciendo los comerciales de la Jupiña Que los hacía el Sevillano, lo mismo en el Casino de la Alegría, en Jueves de Partagás Todos esos programas, el circo, en televisión Dejamos de ser el Sevillanito y pasamos a formar parte del ballet infantil de la televisión cubana con Iraña Malberti Fundamos lo que fue, que recordamos nosotros, haya sido el primer programa infantil producido por la televisión cubana Que se llamó el mundo de los niños, este programa los protagónicos eran Carmen Solar, Gina Cabrera, Erdo y Fernández Ahí yo tuve un personaje que se llamó Malula, que era la clásica niña, sabelo todo ¿Qué otros niños que después llegaron a ser figuras de nuestros medios recuerda que compartieron con usted? Juan Julio Alfonso, Sarita Malberti, estaban con nosotros también Marlene Díaz, Sarita era mayor que nosotros Y ella tenía una carrera en la televisión y en la programación infantil cuando entramos a nosotros Yo creo que las únicas que hicieron después carrera como actriz Fuimos Marlene y yo Está Liliana García, que después fue del grupo de Pantomima De ese grupo también está Gladys Alvarado Que después se dedicó a la danza Ya te dije un montón de veces que no quiero que vengas a buscar nada en mi casa De ti no quiero ni la salvación Leonor también formó parte de lo que fue el coro infantil Yo formé parte del coro infantil de Larry Godoy Él probó varias muchachitas del grupo del Sevillano Y nos escogió a Marlene Díaz y a mí Pero después pertenecía al coro infantil de También de Radio Rebelde, que grabamos muchas canciones He incluido el disco Los niños del cuento y sus canciones Con letra de Juan Manuel Pons ¿Cómo eras de niña? Yo era muy disciplinada desde chiquitita Porque el haber trabajado en teatro y haber trabajado en vivo en la televisión Le da a uno una disciplina no parada Yo era bastante tranquila Ambos tuvieron mucho que ver en mi carrera Porque ellos también, ellos hubieran querido ser artistas Y no lo lograron Entonces, bueno, como que se realizaron conmigo Y con mi hermano, Carlos Cabal Mi papá cantaba muy bonito Y se presentó en la Corte Suprema del Arte Pero no lo seleccionaron Y esa fue una gran frustración para él Y mi mamá también, cantaba muy bonito Pero mi mamá nunca se presentó en eso Nosotros hacíamos muchas fiestas familiares Reuniones de amigos Y siempre se terminaba cantando Y ahí fue donde yo aprendí a hacer segundas voces y falsetes Cada vez que se para delante de esta casa Es para desgraciarme más la vida Más de lo que la tengo ya En el año 68 En lo que fue el primer curso de actuación Que se impartió en el ICR En ese curso Que duró como dos años Fue un curso muy completo Donde estudiamos actuación Voz y dicción Historia Música Entrenábamos en el Parque Martín Y luego también estudié ballet Danza moderna Baila español Nociones de guitarra Algunas nociones de dibujo también Porque me gustaba mucho dibujar Pero de todo eso Lo que se mantuvo hasta el día de hoy Fue la actuación La actuación fue lo que se mantuvo Pertenecí al grupo Que dirigía Ignacio Valdés Igler Eran grupos del CINTAE Que todos los fines de semana Actuamos en los círculos sociales obreros Haciendo funciones para niños Yo estuve en ese grupo cerca de 6 años Pero el radio me atrapó Y empecé en la denominación infantil de Radio Reverde Por obra y gracia de Juan Manuel Pons Que fue el que se empeñó En que yo trabajara como actriz Después también actué en programas infantiles De Radio Liberación De Radio Progreso Y en el 70 pasé a formar parte De la plantilla de Radio Progreso Y ya no solo en la programación infantil Sino también en cosas como ya como adulta Por supuesto que tuve la ayuda De todas esas grandes estrellas Que hacían la radio infantil La programación infantil de la radio Estamos hablando de Marta Falcón Carmen Puyol Nilda Collado Ponsuelito O sea todas esas estrellas O Feliz Danúñez Que hacían la programación infantil Y la de adultos en la radio dramatizada Eso siempre fuiste Un mentiroso Un cobarde Ya dentro de la radio ¿Cuál fue ese primer espacio Que causó en usted En su trabajo un gran impacto? Era muy difícil No me encontraba Hasta que trabajé en una novela Que se llamó Por siempre ámbar En la que yo tuve que En un mismo capítulo Pasar De tener digamos Once años A dieciséis Y después de dieciséis A veintitantos Y ahí fue Donde yo encontré Mi voz central A la hora de actuar Leonor ¿En qué momento Es que llega La Leonor Cabal Locutora? Casi acabadita De empezar en la radio Un programa que se llamaba Radio Rama Que dirigía Mario Barba Y conducía Aldo Lavandera Pero Aldo fue fantástico Aldo fue mi primer profesor De locución Él era muy natural Era muy orgánico Era como conversar ahora Como estamos haciendo tú y yo Y esa era la tónica del programa Pero en televisión También tuvo la oportunidad De hacer locución Sí En el programa TRRP Que nace por la fusión De Radio Progreso Con Tele Rebelde Un programa que se llamó Selecciones Musicales Que lo dirigía Y lo escribía Carletos Mas Que era como Que el hit parade De lo que sonaba En Radio Progreso De selecciones musicales Es que surge La unión con Tele Rebelde Para hacer el hit parade De la música cubana En televisión Fue un programa Que duró como 6 años al aire Que lo conducíamos Héctor Fraga y yo Pasaron otros locutores antes Fue un programa Que gustó muchísimo Y que a mí me lanzó A cierto grado de popularidad Bueno Katy Ya voy Pórtete bien en la escuela De olvidarseme la letra Trabajando en vivo En televisión Me han pasado muchas cosas Me han dado ataques De risa Que he tenido que parar Que no he podido Seguir grabando Y me mandan a cubrir El desfile final De las fiestas petroleras Que es una Una fiesta Importantísima en México Imagínate Un país petrolero Digamos Parecido a lo que era Aquí los carnavales En el paseo del Prado Y por ahí viene la carroza Tal Y los trajes típicos De no sé qué Me acerco a Chucho A Jesús Un periodista Y le digo Chucho ¿Cómo tuviste la cosa? Y Chucho Ay es lo más bien Chini Ellos todos merecían Mi Chini Pero Cuando tú decías Carrosas ¿A qué te referís? Bueno Chucho Las carrozas Es los carros Es donde la gente Viene bailando Digo No se llama el carroza ¿Cómo se llama eso? No Esos son los carros alegóricos Digo Bueno ¿Y qué son las carrozas En México? Me dice Los carros de muertos Es tiempo de poner El mundo en tus manos Mundo Leonor Cabal Conduce Mundo Leonor Has tenido la posibilidad De trabajar también En lo que es El doblaje ¿Te gusta? Me encanta el doblaje Tienes que actuar Porque mucha gente Piensa que el doblaje Es imitación Yo no creo que sea imitación Lo que pasa Que tú tienes que respetar Lo que está haciendo El actor Al que tú estás doblando Pero además Tiene que tener Muchos reflejos Porque tienes que sincronizar Tienes que empezar Donde es Y terminar donde es Y entonces Eso es un Lo considero siempre Un reto Tierra a la vista Llegamos a las indias Vean a los indios En el caso de la actuación En lo que es la televisión No, fueron pocas Blanco y negro no Que me llegó en los 90 Ella sí sabe mamá Ella sí sabe Y lo que no sepa Lo va a aprender Entonces pudiéramos decir Que de todas las facetas Que has tenido la posibilidad De desarrollar en los medios La actuación es la que más peso ha tenido La actuación es la que más peso ha tenido Y es la que más me gusta Y la extraño muchísimo Ya me jubilé Es maravilloso Leonor Normalmente Para los actores Todos los personajes Que han tenido la posibilidad De interpretar Son sus preferidos A todos los han amado Unos cuantos Bastantes No los puedo mencionar todos Pero está El aldo de Muchachos del Sur Está Tieta de Agriste Las novelas que he hecho De Joaquín Cuartas Todas las que he hecho De Ángel Luis Uno con el que gané Hace como 4 o 5 años Un premio de actuación Que fue Tarecos para Irina Me parezco el perro del carnicero Que arrastra el carrito De la carne Para los clientes Pero nunca Recibe un bocado ¿Con qué otros actores O actrices O directores Has mantenido Una estrecha relación De amistad? No se me ponga bravo nadie Porque no lo mencione Pero Irela Por ejemplo Es mi hermana Caridad Martínez Magda González Y Liana García Que después fue del grupo De Pantomima Que es mi amiga Más antigua Porque nos conocimos Con 8 o 9 años Y desde entonces Tenemos amistad Y Tania Pérez James Que es mi hermana Y también tengo que mencionar A Tania del Real Es que bueno Como te decía Tengo amigos fuera De Cuba Que no nos vemos Hace millones de años Pero que seguimos siendo Uña y mugre Como dicen en México Incluso dejé Buenas amistades En México Y dejé buenas amistades En Dominicana Quisiera que me permitieras Mencionar algunos Que tuvieron mucho que ver En mi formación Cari que ya la mencioné Que es creo La directora de radio Con la que más He trabajado Durante toda mi carrera En la radio dramatizada Abelardo Rodríguez Que para mí era un dios Así como Gilberto Enrique Katy es mi hija Está claro Y a partir de ahora En esta casa sobre Katy Vamos a decidir Ella y yo Si es que me necesita Una sola hija Una sola hija Yo me siento muy orgullosa De ella Yo digo que ella es Mi libro Es mi árbol Es mi todo ¿Qué es lo que más Disfrutas hacer En tu tiempo libre? En algún momento De mi vida fue leer Pero para mí Ver películas Es lo máximo Más que la serie Algo formidable Mi gran frustración Es no haber hecho cine ¿Y qué no te gusta? ¿Qué te puede hacer enojar? La indisciplina Que la gente llegue tarde Como te decía Al principio de la entrevista Al haber trabajado En la televisión en vivo Me dio a mí Un rigor de trabajo Muy grande ¿De las labores del hogar? A estas alturas Yo creo que no me gusta nada Tuve etapas en mi vida Que me encantaba planchar Ya me pongo la ropa estrujada No me gusta fregar Nunca me ha gustado fregar Detesto cocinar Y soy muy mala cocinera Y si no pregunta Lirela Bravo Que te va a decir horrores Lo que me gusta es limpiar Fíjate ¿Ha tenido Leonor Cabal Alguna frase Un dicho Un refrán popular Que la haya acompañado siempre? Bueno Me gusta mucho el dicho De agozar y guarachar Con la sinfónica nacional Me gusta mucho el dicho De relajate y goza Que la vida es corta Ese es de Bernadito Menéndez ¿Se quedó por el camino Algún personaje Que le hubiera gustado interpretar? Quizás Me quedé con ganas De hacerla Doña Bárbara Porque Joaquín Iba a escribirla Para radio Y quería que yo lo hiciera Y esa se quedó En el camino Sabe Dios por qué razón Leonor Si tuvieras La oportunidad De revivir un momento De tu pasado Quizás me gustaría Revivirlos todos Creo que he tenido Más momentos felices Que tristes En la vida Aunque me han tocado Más tristezas Como a todos los seres humanos Tira Tira Que no nos caiga encima La nevada Muy agradecido De que hayas aceptado Conceder esta entrevista Desde hace muchos años No se publican crónicas Y cosas de la vida De los artistas Y creo que tú estás jugando Un rol importante 2 3 4 Más 2 Sí 2 2